Tener a las personas dentro de tu cuenta de ActiveCampaign es solamente el primer paso Una vez tienes en tu cuenta a todas las personas con las que te vas a comunicar Es sumamente importante tenerlos clasificados Para que sepas a qué personas le vas a enviar un correo de venta A qué personas está interesada en un producto Qué personas te interesan en algún servicio que ofreces Quién ingresó por un lanzamiento Qué problemáticas tienen las personas Y sobre todo puedas clasificar cualquier tipo de información que tengas Para ello vamos a utilizar las etiquetas para clasificar a tus contactos dentro de ActiveCampaign Eso es lo que vamos a ver en este tutorial Mi nombre es Luis, yo soy Growth Specialist en Wildmail Donde ayudamos a las empresas españolas a mejorar sus cuentas de ActiveCampaign Así que no perdamos más tiempo y comencemos Bien, nosotros seguimos en la semana 1 con Wildmail Ya en videos anteriores expliqué cómo se creaban las listas y cómo se importaban contactos Usted va a dejar esos videos allá arriba en las tarjetas Ahora mismo vamos a ver cómo se crean y se utilizan las etiquetas Básicamente las etiquetas es un método muy sencillo y práctico Que tiene ActiveCampaign para clasificar a los contactos en su cuenta Muchas personas cometen el error al principio de clasificar en base a listas Ya expliqué en el video acerca de listas que esto es un error Cuando la cuenta de ActiveCampaign empieza a crecer Gestionar las listas es muy complicado Sin embargo con las etiquetas es muy muy sencillo Ya que un contacto puede tener 100 etiquetas y no va a haber ningún tipo de problema Vamos a utilizar las etiquetas para clasificar a personas que están interesadas en un producto Que han visitado una página en específica Que se han interesado por uno de nuestros servicios Que han comprado alguno de los productos Han utilizado algún método de pago Se han reunido con nosotros O simplemente se han desuscrito Las etiquetas sirven para todo Así que vamos a comenzar por ejemplo Con la diferencia entre usar etiquetas y campos personalizados Porque muchas personas tienen esta duda Básicamente las etiquetas se utilizan para clasificar las acciones Y los campos personalizados en ellos se guarda información Un campo personalizado es muy útil cuando tienes un formulario Y le preguntas a tus posibles clientes A los leads interesados en tu negocio Si tienen algún problema Cómo gestionan información Si quieres clasificarlos en base a sus datos Por ejemplo el número de empleados que tiene una empresa O la localidad donde viven Su código postal Esta información la puedes guardar en campos personalizados Termina siendo muy útil Y es como expliqué Son vitales para los formularios En cambio las etiquetas Es una clasificación más ágil Ya que las etiquetas Se colocan en ActiveCampaign Tanto de forma manual como automática Con los campos personalizados Los formularios agilizan mucho Cómo se coloca la información Es decir Si haces un campo personalizado Y añades estos campos personalizados El contacto puede llegar a ActiveCampaign Con la información lista Hay maneras de que el contacto También llegue con etiquetas listas Sin embargo Las etiquetas se van a ir colocando A lo largo del tiempo Mientras el contacto vaya realizando acciones Visita la página web Compra o se desuscribe Estos son ejemplos sencillos ¿Cuál utilizar? Vas a utilizar ambos En función de Lo que vaya sucediendo con tu contacto Como expliqué Campos personalizados son útiles Para los formularios Etiquetas son muy útiles Para colocar En base a los comportamientos Que vaya teniendo el usuario Así que He explicado esto Veamos cómo se crea una etiqueta Ya nuestra cuenta de ActiveCampaign Como verán Nosotros usamos la versión Reseller de Wildmail Que es básicamente Lo mismo que ActiveCampaign Pero nosotros añadimos Beneficios adicionales Ya estaré hablando de esto luego Es una cuenta de ActiveCampaign Totalmente normal Probablemente como la que tú tienes Entonces Para crear una etiqueta Hay que irnos al apartado de contactos A la izquierda Clicamos ahí Y vamos a ver todas las opciones Relacionadas con contactos Despliegas el segundo menú Y en la parte La primera Debajo de Administrar Vas a ver etiquetas Y ahí vas a ver Todas las etiquetas Que tienes creadas Y el espacio para crearlas Si tienes una cuenta nueva Este espacio probablemente Este vacío Pero añadir etiquetas Es tan sencillo Como irlas escribiendo aquí Puedes añadir una etiqueta Para Cliente Otra para lead Otra para Cliente Muy interesado Por ejemplo Este no es Una nomenclatura Adecuada Para crear un sistema Pero Que sepas que es tan sencillo Como escribirlas Y luego Darle a enter Para que se dé un espacio Y si yo le doy a Añadir etiquetas Se van a añadir Tres etiquetas diferentes A las etiquetas Pueden tener coma Pueden tener puntos Pueden tener signos De puntuación Etcétera Pueden estar en mayúscula Simplemente le das Añadir etiquetas Y ahí lo tienes Añadir las etiquetas Es muy pero muy sencillo Un paso adicional Que mucha gente Le queda la duda De que Las etiquetas También se pueden añadir Mediante automatizaciones Esta etiqueta Que está aquí Actualmente no existe En nuestra cuenta Pero Yo la añadí Con un paso de automatización Quiero que Cuando la gente Entre en el embudo De Walmel Se le añade la etiqueta De evento Llamada De Walmel O llamada con Walmel Mientras ninguna persona Pasa por esta automatización Esta etiqueta No se va a crear Como no hay ningún contacto Actualmente Que haya pasado por aquí Si yo busco Esta etiqueta En buscar etiquetas En el buscador De las etiquetas Que tenemos actualmente No me va a aparecer Sin embargo La primera vez Que una persona Entra a esta automatización Y se añade la etiqueta Si que la voy a ver Resumen O breve Recordatorio De este paso Puedes añadir una etiqueta Mediante una automatización Solamente que no la vas a ver En el apartado de etiquetas De inmediato Apenas alguien Entra a esta automatización Se va a añadir a tu cuenta Y ya con eso Lo tendrías Como tal Que dar etiquetas En sí Es muy pero muy sencillo El truco de las etiquetas Es en el correcto uso Que tú puedas darle Y por esa razón Te voy a dar Las mejores prácticas La mejor práctica Que te puedo dar de todas Es crear un sistema De etiquetas ¿Qué es un sistema De etiquetas? Básicamente es Fijar la nomenclatura De las etiquetas Que vas a tener Y que vas a utilizar En el futuro Y siempre respetar Ese orden Por ejemplo En la guía Que nosotros tenemos Semana 1 con Wildmail Donde explicamos Cómo crear Desde cero Las primeras Assets O configurar tu cuenta De forma adecuada En ActiveCampaign Crear una lista Importar contactos Hablamos de este sistema De etiquetas Este enlace Lo voy a dejar En la descripción del video Entonces si yo abro Esta imagen Hay un ejemplo Muy claro Acerca de cómo Nosotros seguimos La nomenclatura De las etiquetas Básicamente hay Una tipografía En el tag Que el tag Puede ser una acción Puede ser un proceso De checkout Puede ser un evento Puede ser una frecuencia Y demás Lo importante también Es el prefijo Para que todas las etiquetas Mantengan un orden Fijo En base a ellas Y tú simplemente Con escribir El prefijo Puedas encontrarla También te va a ayudar A entender De qué se trata Esa etiqueta O de dónde viene Si por ejemplo Yo sigo Al pie de la letra La de status Y yo me vengo Aquí etiquetas Y escribo Status Voy a ver Todas las etiquetas Relacionadas con status Y créeme Que por ejemplo Si tienes una cuenta nueva Esto quizás No tiene tanto sentido Pero cuando la cuenta Empiece a crecer O si ya tienes Muchas etiquetas Esta práctica Vale oro Para que puedas entender De qué va Cada etiqueta Si no Irás creando Nombres Random Por ahí Y al término De 6 5 Meses O incluso un año No te vas a recordar De qué van las etiquetas Que has ido creando Tener el sistema de etiquetas Viene muy bien Para mantener orden Y sobre todo Cuando empiezas a introducir Nuevos usuarios En tu cuenta de ActiveCampaign Empieza a crecer tu equipo Contratas personal Para que te ayuden Tener el sistema de etiquetas Ayuda A que una persona Vea esta foto Y entienda Ok Esta etiqueta Trata de esto Las etiquetas Que tienen que ver Con status Hablan del status De la persona Si es un lead Si es un cliente Si es alguien que abandonó Las etiquetas de acciones Hablan de las acciones Que han realizado la persona Si canceló una cuenta Visitó una página Los eventos Tratan acerca de Aquellas acciones Con un mayor compromiso Que han realizado Abrieron un correo Visitaron Un formulario que tenías Participaron en un evento Que estabas realizando Y demás Esto que ves aquí Del prefijo Y el tipo de etiqueta Que puedes crear Es solamente un ejemplo No funciona Para todos los negocios Y nos dejamos Muchos casos de uso De otros negocios Que pudiesen implementar Me gustaría Que te quedaras Con esta fotografía Le tomaras captura La guardaras Y la moldees A cómo funciona Tu negocio La hagas muy personalizada Básicamente El objetivo Con el sistema de etiquetas Es que te montes Tu propio sistema de etiquetas En base A cómo funciona Tu negocio Y que simplemente Le des orden Como había dicho El sistema De la semana Uno con Wildman La voy a dejar En el enlace Vas a poder acceder a ella La segunda recomendación Que puedo darte Es que segmentes Usando etiquetas Y no listas Básicamente Mantén muy pocas listas Y crea segmentos En base a etiquetas Cuando ya empieces A tener etiquetas Y las empieces A colocar Crea algunos segmentos En base a etiquetas No en base a listas Mantén la menor cantidad De listas posible De todo esto Lo hablé En el video Acerca de listas Lo voy a dejar Por acá Arriba en las tarjetas Para que le eches un ojo Benji Creo en su momento Un video acerca de segmentos También lo voy a dejar Allá arriba Para que le eches un ojo Y veas Cómo se crean Estos segmentos Tanto si tienes Una cuenta nueva Como una cuenta avanzada Te va a servir Tercera recomendación Usa automatizaciones Para añadir Y eliminar etiquetas Tal cual Como mostré aquí Las etiquetas Se añaden De forma automática En base al comportamiento Que tienen las personas No solamente se pueden añadir Sino que también Se pueden eliminar Si por ejemplo Una persona Tenía un estatus De cliente Cliente activo Y luego canceló Ya no te va a pagar más Ya no quiere utilizar Los productos y servicios Lo ideal Es que esa etiqueta La elimines Y se puede hacer Mediante automatización Si yo me voy aquí A contactos Aquí tengo un paso Para eliminar etiquetas Entonces la idea Es que tengas El perfil De las personas Realmente optimizado Con las etiquetas Correctas Tanto las que tienes Que añadir Como las que tienes Que eliminar Cuando quieras Personalizar la experiencia De tus usuarios Crea segmentos Y condiciones A las automatizaciones Puedes crear Condicionales Donde si una persona Tiene una etiqueta Que sucedan ciertas acciones Y si no la tienen Que sucedan otras Yo por aquí Pudiese crear Un condicional Donde si la persona Tiene la etiqueta De Si la persona Tiene la etiqueta De customer Van a suceder cosas Que le llegue un correo Que se crea un deal Que se le elimine Una etiqueta Y demás Y si no la tiene Pues bueno Que sucedan otras cosas O simplemente Si no la tiene Que la automatización Termine ¿Por qué? Porque si la persona Entra a esta automatización Imagínate que por error No me interesa De que si no es cliente No le lleguen Correos O simplemente Que no suceda nada más Utiliza las etiquetas Para sacarle jugo A estos condicionales Y por último Sácale partido A las integraciones Las integraciones Entre herramientas Como Calendly Timeform Google Sheets Y otro montón De software más Que se integran Con ActiveCampaign Pueden colocar Sus propias etiquetas Incluso puedes colocar Etiquetas Desde WooCommerce O desde Zapier Utilizando software Para conectar Como lo es Zapier O Make Puedes crear etiquetas A través de integraciones Y enriquecer aún más La experiencia Que cuando una persona Venga de una tecnología De otro software ActiveCampaign Que ya venga Con etiquetas Esto lo voy a hablar En el video de integraciones Que cuando esté listo Lo vas a tener Allá arriba En las tarjetas Y nada más Ya lo tienes todo Para comenzar A crear tus etiquetas Recuerda que desde Wildmail Lo que hacemos Es ofrecer ActiveCampaign Desde una versión reseller La versión de Wildmail Que es exactamente El mismo software Sin cambiar Nada de las funciones Solamente que nosotros Como empresa Wildmail Como equipo Damos valor adicional A las personas Que utilizan ActiveCampaign A través de nosotros Eso incluye Un mejor soporte Entrenamiento Para este tipo de retos Por ejemplo Que hagan un sistema de etiqueta Ayudamos a todos los usuarios De Wildmail con ello Cursos Y un montón de entrenamiento Tutoriales Para que aprendan A utilizar su cuenta De ActiveCampaign Y Wildmetrics Un software para mejorar E interpretar mejor Los resultados Que suceden En tu cuenta De ActiveCampaign Esto que ves aquí Incluso Son resultados Basados en etiquetas Por eso Nosotros insistimos Un montón En que las personas Utilicen adecuadamente Las etiquetas Para que le puedan sacar Aún más partido A Wildmetrics Si quieres que te eche una mano Con todo esto Abajo te dejo unos enlaces En los que puedes Ingresar a Wildmetrics Y ver cómo funciona Puedes crear una cuenta De Trial de Wildmail De Wildmail de 14 días Gratuita O si tienes una cuenta De ActiveCampaign Y quieres ayuda Con este tipo de tareas Podemos hacerlo En el enlace De abajo También vas a tener La URL correcta Para mover tu cuenta De ActiveCampaign Y esto ha sido todo Mi nombre es Luis Espero que este tutorial Te haya ayudado Dale like Para que llegue a más personas Y suscríbete Si quieres conocer O estar atento De los nuevos tutoriales Que vamos a estar creando Relacionados a ActiveCampaign Nada Ha sido un placer Estar por aquí Y nos vemos muy muy pronto